¡Buenos días de Andereflex! Gracias a ustedes, ustedes están en una increíble cámara gamer, señores, como pueden ver La verdad que está bastante épica, la CJ Cam Como pueden ver por aquí Y bueno, esta cámara es Sport, es lo que voy diciendo Deportiva, la verdad que está bastante genial, señores Se puede utilizar en bastantes cosas, como pueden ver por aquí La tenemos, y la verdad que está bastante genial, señores Esta cámara tiene lo que voy diciendo un montón de lo que voy diciendo Funciones, la verdad que está bastante épica Y bueno, pues antes de todo quiero comentar que la verdad Es una cámara bastante bonita, señores Es una cámara que la verdad está muy pero muy genial Y bueno, pues, la verdad Me quiero sin palabras cuando miro esta cámara porque la verdad Es muy, muy, muy bonita, la verdad Se parece mucho a la One Pro, por aquí tenemos lo que voy diciendo Diferentes tipos de diseños, la pueden escoger En diferentes tipos de colores, y bueno, pues antes de todo También les quiero comentar que si la quieren comprar en la descripción Del video les dejaré el link para si la quieren comprar Por acá, como pueden ver, tenemos lo que voy diciendo Las diferentes funciones, por aquí tenemos lo que voy diciendo Las especificaciones que son un montón, como pueden ver graba A 12 megapíxeles, y graba a lo que voy diciendo 1080, la verdad que está bastante genial A 30 FPS, lo cual está muy pero muy épico Y como les digo, señores, esta cámara pues Se la van a poder, lo que voy diciendo, comprar en la descripción del video La verdad que está bastante genial y bastante bonita Señores, por aquí como pueden ver, tenemos lo que voy diciendo Diferentes tipos de, pues Aquí, pues, podemos lo que voy diciendo Ver un montón de cositas, vamos a abrirla de una vez Maldita sea, bueno, ya déjala de platicar Y ábrela, maldita sea, aquí, vamos Y como digo, esta, maldita sea, está muy dura Vamos a sacarla, vamos a tener que aventarla Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, como pueden ver Y bueno, como les digo, aquí ya no hay nada Ahí, pues, como pueden ver, ya no hay nada Y la caja, como pueden ver, hay un montón de cosas O sea, hay un montón de lo que voy diciendo Utensilios que lo podemos utilizar para lo que voy diciendo Pues, ponerla en diferentes plataformas Por aquí tenemos lo que voy diciendo protector Tenemos lo que voy diciendo este, pues, franela Para limpiarla Como pueden ver, estos son como tipo coples Los cuales te ayudarán a ponerla en diferentes tipos de bases Como en la bicicleta, en un carro Incluso también se puede, lo que voy diciendo La cámara meter al agua y no les va a pasar nada Como pueden ver por acá, lo que voy diciendo Tenemos diferentes tipos de piezas Que todo viene, lo que voy diciendo Como se usa en el instructivo Y pues, como pueden ver, por aquí está todo La verdad que está bastante genial Por aquí tenemos lo que voy diciendo Diferentes tipos de piezas Que la verdad están muy, pero muy geniales Y como les digo, cada una de las piezas Tiene lo que dice su función Por aquí tenemos lo que voy diciendo otra pieza Como pueden ver, la verdad que está bastante genial Y como les digo, la verdad que está bastante genial Para lo que voy diciendo grabar cositas Como pueden ver, por aquí tenemos el cargador Que la verdad está bastante genial Y pues, la verdad, está bastante épico Por aquí tenemos lo que voy diciendo Otro coplé Que como les digo, están muy, pero muy épicos Por acá tenemos lo que voy diciendo El instructivo Como pueden ver, bastante genial Bastante, pues, se puede decir que elegante Aquí tenemos lo que voy diciendo Diferentes tipos de cositas Ahí nos va a platicar de cómo se usa todo esto Y por acá tenemos lo que viene diciendo otro Pues se puede decir con play herramientas Para lo que dice utilizarla, por aquí tenemos lo que viene diciendo Pegatinas, que son principalmente Para lo que viene diciendo Pues las bases estas, que la verdad está bastante genial Como pueden ver por aquí tenemos una base Que tiene su función, por acá tenemos lo que viene diciendo Calcamonías señores, que la verdad están bastante geniales Y bueno pues vamos a lo que viene diciendo Pues como pueden ver hay un montón de cosas Aquí tenemos lo que viene diciendo la cámara señores Como pueden ver se parece bastante a la Google Pro señores La verdad que está bastante genial, la cámara se ve muy Muy resistente, como pueden ver por aquí la tenemos La verdad que está bastante genial Y la verdad se ve bastante épica Como pueden ver por aquí está, la verdad que esta cámara Está blindada, o sea la verdad que está muy épica Y bueno por acá tenemos lo que viene diciendo Diferente tipo de botones, que cada uno tiene su función Por acá tenemos lo que viene diciendo otro botón Y como les digo vamos a tratar de encenderla El botón con la que se enciende, si no estoy mal Por aquí como pueden ver voy a intentar Con todos los botones porque no he leído el destructivo O sea vamos a esperar un momentito Y pues a ver, vamos a ver si prende A ver, vamos a ver si prende por favor Creo que hay otro botón Aquí, aquí, perfecto Este es el botón No me acordaba que era el de frente Maldita sea, aquí Y pues ya se pone que prendido Como pueden ver aquí está la cámara Ahí está encendiendo La verdad que está bastante genial Y como les digo la apariencia de la cámara Es muy pero muy pro La verdad se ve muy genial Por aquí tenemos lo que voy diciendo La cámara, a ver Maldita sea La verdad que está bastante genial O sea es que no se ve porque La pantalla la tengo como pañosa De lo que la he agarrado Pero la verdad que se ve bastante HD Y como les digo la cámara está bastante épica Así que como pueden ver graba Muy pero muy buena calidad Y por acá tenemos lo que voy diciendo Más pues puede ser que utensilios Lo puedes utilizar Este en el caso es como una tipo goma La verdad que está muy épico Vamos a dejarlo por acá Maldita sea Vamos a dejarlo por aquí Aquí Y vamos a agarrar este La verdad que se ve genial Este creo que es para ponerlo entre pie Y todo eso Así que vamos a echar A ver Aquí está esta cámara Como les digo Está muy bonita la verdad Se las recomiendo Si la quieren comprar En la descripción del video Como les había comentado Estará el link Esta cámara cuánto cuesta Cuesta bastante económica Señores La verdad que está bastante genial Cuesta 70 dólares Que la verdad Es una pasada Principalmente porque ya saben Que una cámara normalita Así de este tipo Porque ya saben que la GoPro Es bastante cara Cuesta alrededor de No sé 10 mil pesos No 10 mil pesos No estés loco De 3 mil pesos 4 mil pesos Y como les digo Depende también la edición Depende de lo que viene siendo De diferentes tipos de GoPro Pero acá tenemos lo que viene siendo Un pequeño Lo que viene siendo Pues se puede decir Que helicóptero Un cuatricóptero Algo así Tienen 4 hélices La verdad que está bastante genial Por aquí lo tenemos Y la verdad que está bastante épico Como pueden ver aquí Lo que viene siendo Tenemos el botón de encendido Ahí en este caso ya lo he encendido Como pueden ver Apenas se nota la luz Principalmente porque Hay mucha luz aquí Como pueden ver Aquí está bastante épico Por acá tenemos lo que viene siendo El control Señores Que por acá Como pueden ver aquí Lo podemos lo que viene siendo Maniobrar Lo que viene siendo esto En este caso pues Yo en este caso Pues por acá tengo Lo que viene siendo Un pequeño A ver Lo voy a voltear Aquí como pueden ver Va esto Aquí perfecto Se lo voy a poner Y como les digo La verdad que está bastante épico Simplemente lo que tengo que hacer Es poner lo que viene siendo Unas pilas a esto Y ya van a poder volar Como les digo Este helicóptero Tiene bastante fuerza Pueden cargar incluso Pues cualquier cosita O sea si tú le pones Un explosivo Como ya les había comentado En anteriores videos Pues lo puede cargar O sea está bastante genial Incluso pues ahí Lo que viene siendo De estos pero más grandes Que pueden arrastrar Lo que viene siendo Pues cámaras Y todo eso La verdad que está bastante genial Y bueno pues Eso sería lo que viene siendo Un unboxing Espero que les guste Ya saben que se pueden comprar Lo que viene siendo El cuaticóptero Y lo que viene siendo La cámara En la descripción del video Así que por acá Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like La verdad que están súper baratas El cuaticóptero cuesta Al alrededor de lo que viene siendo 10 dólares La verdad que está bastante genial Cuesta un poquito menos Principalmente porque Ahorita chequé Y ya tiene descuentos O sea le meten Descuentos muy locos Y yo les recomiendo Que se pasen Para que se lo compren La verdad que está bastante genial Y bueno la cámara señores La cámara está bastante barata señores Cuesta alrededor de 60 dólares ¿Por qué dices alrededor? Porque muchas veces Esta cámara Esta es lo que he visto Página que les dejaré En la descripción De donde ya la compré Le meten descuentos muy locos Incluso cuando yo la compré Tenía el 50% de descuento Y como si puede ser Que le suban más el descuento Y va a estar súper barata Cuando ustedes la adquieran Y bueno pues ya saben Que el link pues De la compra Para si la quieren comprar O pasársela a ver La verdad que Está bastante genial Pues estará en la descripción Y bueno así es Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos